hola a todos amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo amigos en este vídeo les quiero mostrar el póster oficial de tartay si son tú amigos es que vamos a llorar pero llorar de alegría amigos porque por fin nos han liberado este este hermoso póster el cual se lo estoy dejando para aquí amigos este por estar demasiado lindo demasiado hermoso demasiado bello y pues en este vemos de que ambos están sujetando las manos y de que pues están como que chocando su frente frente amigos no no yo casi casi lloro pero de emoción amigos de alegría como les comento así que este póster es vida y bueno vemos este póster pero también les voy a mostrar el póster de la primera temporada para que veamos pues este la diferencia y todo el cambio amigos después de siete años de amor amigos estos chicos pues se han amado mucho 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 como vemos en el primer póster como que está y está un poco agresivo agarrándola de la camisa pero en este siguiente póster como que está y está más sumiso más blandito más cariñoso así que en verdad esta segunda temporada nos va a dar muchos momentos muy lindos por parte de esta pareja también amigos yo estoy segura que muy pronto nos van a anunciar este quizás su fecha de estreno y también pues este como les diría el teaser oficial lo cual yo estoy loca amigos yo estoy loca por ver el teaser oficial de la segunda temporada de tar y tai bueno aquí les dejo más fotos de esto como bueno como todos sabemos este también el día de claro el día de ayer se hizo la ordenación de tai como les comenté este va a haber una escena en esta segunda temporada donde a tai le van a cortar el cabello y pues este no se preocupen amigos esta vez de que algunas personas tampoco preocupadas y piensan de que lo van le van a cortar de verdad aunque hay una foto en la cual pues vemos a a miu bueno el personaje que sería tar no que le está haciendo a tai como que cortándole el cabello o un mechoncito más que todo no creo que eso sí va a pasar creo no estoy segura también vemos en la foto que están los padres de tai en verdad esta foto hay una foto la cual voy a dejar por acá en la cual vemos al papá de tai que está un poco como que serio vemos también a la mamá que está súper súper feliz la mamá de tai está de sonrisa de oreja oreja en verdad yo estaría igualita que la mamá con tener a tar a mi costado y que esté al costado de mi hijo estoy súper súper contenta en verdad pero bueno este vemos estas fotos como les comento este supone que acá le van este a cortar el cabello se va a quedar este calvo no sin cabello como les comento pero este esto va a ser solamente como van a utilizar como les diría este como una máscara o efectos especiales más que todo para poder simular de que tai se quedó sin cabello este acá les dejo algunas fotos como quedaría tai así amigos aunque se ve demasiado pues guapo en verdad no ustedes qué opinan qué piensan con estas fotos también les comento amigos de que golf comentó de que ya las grabaciones de esta segunda temporada terminarían el 30 de agosto amigos o sea o sea a nada creo que a días a dos días en verdad así que a dos días terminarían las grabaciones ya tienen todo listo así que muy pronto ya nos va a dar el tan esperado teaser la fecha en verdad cuándo será el nos van a dar muy pronto la fecha estoy súper súper segura muy pronto muy pronto la fecha de estreno de esta segunda temporada voy a llorar ese día y voy a gritar de emoción cuando vea el teaser oficial de esta segunda temporada ahora sí amigos acá les dejo más fotos sobre esto en la cual vamos a tai atar a mamá me también estuvo en las grabaciones claro todos los chicos y bueno amigos hasta aquí el vídeo a también les comento de que aquí también estuvo shopper acompañando a mí también estuvo su mami su mami de mí también en las grabaciones para darle todo el apoyo bueno amigos eso era todo lo que yo les quería comentar en este vídeo espero les haya gustado un montón un montón así que por favor si les gustó el vídeo dale me gusta también suscríbanse si es que aún no están suscritos y déjenme acá abajo su comentario eso era todo bye bye cuídense mucho